Estamos de vuelta en el canal. Bienvenidos. Seguimos entonces con el entretenido Gang Ray The Gore. Desde PlayStation 5 estamos disfrutando este entretenido juego. Llegamos en el escenario de Hong Kong. Ahí estamos entonces. Contraataque de Grey. Fase 9. Fase de Grey. Vamos a leer esto para conectarnos otra vez. Diario del Dr. Aso 9. Parece que la bala que alcanzó a Mika no era normal, sino que contenía SID. Tiene que haberse fusionado con las partículas SID que Mika tenía en el cuerpo y está mutando, haciendo que éste se cristalice. ¿Habrá empezado la transformación en ORG? Por ahora no parece que la vida de Mika corra peligro. Incluso puede que siga viva gracias a ello. Primero necesito usar mis datos de investigaciones previas y crear un antídoto que neutraliza la concentración SID del cuerpo de Mika. Esto es lo que había pasado entonces en el capítulo anterior. Mika salvó a Grey de ese disparo. Así que vamos a ver en qué continúa. Fase 9. Contraataque de Grey. O 150. I can keep them stable now, but there are no improvements whatsoever, especially Mika. She is not able to suppress the seed in her. In time, the seed will overwhelm her body. En la stasis, puedo extender el tiempo para encontrar la cura. Pero incluso esto no va a durar. Con el grave, todavía podría usar Big Daddy's DNA superior superior. Puede funcionar. Pero, Mika es Big Daddy's daughter. Su DNA no ayudaría mucho. Quartz, ¿puedes pasarme esa botella de sangre? ¡Gracias! Lock it to Grave's chair, wherever you find a freeze pot. And, keep track of his status, please. Well, I'll take a short nap. No, no, no. No, no, no. ¿Ese es el que le había disparado? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, shit. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Holy shit, motherfucker! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Green! ¡There are more of them coming! ¡Suscríbete! 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 Más enemigos, no soy IP y vento. Para el rey. Veamos en el laboratorio si puedo recuperar algo. Vamos por ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Será así? Morota. Perro infernal. Vamos al siguiente escenario Azoteas de Hong Kong Azoteas de Hong Kong Azoteas del cuartel general Del El El Y sus Edificios adyacentes En los edificios antiguos y en mal tiempo Muestran la cara mas Lúdida de la ciudad Entonces vamos a estas azoteas Es la fase 10 Azoteas de Hong Kong Acróbata Una emboscada De un gran Dereza ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahh! ¡Fuck off! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí, vio. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Grave, me debemos de descargar. Grave, cuidado! ¡Pero el assassin! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!